Vamos a probar diferentes velocidades de corte para ver los efectos en un corte de madera. Ahí está a una velocidad lenta. Vamos a alimentarla. Vamos a probar otro corte. Esa es la máxima potencia de pienso. Este es un corte en diagonal. Entonces esto ahora sí que depende del diseño que uno meta para hacer los diferentes tipos de corte. Seguimos demostrando las diferentes posibilidades que tiene nuestra maquinaria. Cualquier duda o comentario no duden en contactarnos. Estamos en leoray.com.mx en Fresnillo, Zacatecas. Hasta luego.